Un aspecto que tanto el SEGAT como las personas que votan indiscriminadamente desperdicios en las calles nos hacen retrasar como ciudad, y es que la basura invade distintos puntos de la ciudad de Trujillo sin que las autoridades hagan algo al respecto. El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, por su parte, hace también esfuerzos sin éxito para evitar la acumulación de basura en lugares específicos. Un llamado de atención a la población trujillana, quien deja sus desperdicios principalmente en el centro de abastos de la Hermelinda y por el óvalo Mochica. Es tiempo de cambiar y cambiar ya. ¡Gracias!